Capaz que el presidente va a reunirse con ellos. Señora, gracias por todo, como siempre. Un placer. Un placer. Chao Lourdes, hasta mañana. Querido Pablo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Se escuchaba lo de Guado de Pedro, ¿no? Un poco el perro del hortelano, ¿no? No gobierna ni deja gobernar. ¿El arroque decís? Sí, lo del arroque, lo del arroque. Sí. Sí, lo del arroque. Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Menor. No fuimos consultados, deberíamos haber sido consultados. ¿Perdón? El arroque se podría dedicar a ordenar el gobierno de Kicillof, a hacerse cargo del gobierno de Kicillof, que bastante revuelto lo tiene, en materia de lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires, justamente, en materia de seguridad. ¿Berni sigue siendo ministro? Berni sigue siendo ministro, apoyado plenamente por... Me parece que más por lo que sabe como información, no por lo que sabe de su... De seguridad. De seguridad. ¿No? Que por otra cosa. Inexplicable, por supuesto. Pretender que la maldita policía bonaerense se autodirija, ¿no? Entonces, que las autoridades políticas no tengan ninguna responsabilidad. Cuando la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, bueno, muchas veces son partidarios de desconocerla, les da una responsabilidad, de hecho, son responsables por la policía de la Provincia de Buenos Aires, por lo que hagan o por lo que omitan. Escuchaba y pensaba en el nivel en el cual está la seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Berni hace más de 10 años que está en materia de seguridad, comandando los destinos de la seguridad de la Argentina. Sí. Aníbal Fernández, algo parecido. Sí. Son las dos máximas expresiones en la batalla contra la seguridad. Sí. En la Argentina. Uno porque está en la provincia más populosa y el otro porque es el ministro a nivel país. Así es. Da la impresión que la Argentina quiere resolver con los mismos métodos, con las mismas prácticas, viejos problemas que solo lo agudizan. Tal cual. Pero bueno, ¿viste con qué nos entretenemos? Con los 14, 15, 20 tipos de dólar que tiene la República Argentina. Sí. Así que ahora estamos en horario de anuncios. Están... Están al caer porque tienen que ser antes de que Sergio Massa viaje a Washington. Exactamente. ¿Y por qué sería antes que viaje a Washington? Porque tiene que comunicar al fondo y porque además el fondo le pidió, después del waiver del viernes, que cuiden ese equilibrio muy modesto de reservas que tiene Argentina. La verdad que si otra vez creemos que el waiver del fondo termina siendo, o la hoja de ruta del fondo termina siendo la solución para la Argentina, estamos complicados, ¿no? Pero, porque el problema que tampoco el fondo entiende es que no es que falten dólares, como faltan dólares en el banco central, faltan dólares para producir, no, sobran estafadores, no es que faltan dólares. Lo que falta es la moneda nuestra, lo que falta es la seriedad del peso, pero de la seriedad del peso nadie se ocupa, ¿viste? Nadie se ocupa. Porque todo lo que haces metiéndole artimañas al dólar, ¿no? A este le doy un dólar específico, a este le doy otro dólar, todo conspira contra el peso, todo conspira contra la estabilidad propia de la moneda, la demanda genuina de pesos. Entonces, bueno, están condenados a hacer estos malabarismos cuasicómicos, ¿no? Ponerle a un dólar Coldplay, ya sé que es el bautismo de la prensa, pero la actividad artística, o sea, no tenés, no podés traer, no tenés un Coldplay local para sustituir importaciones. Si vos tenés que contratar a una banda, tenés que contratar a una banda. Y después, ¿viste las asimetrías que se dan? ¿Por qué vas a darle a los productores artísticos un dólar especial? Y no a los que venden sus servicios desde aquí y merecen un dólar como corresponde. Todos hacemos de cuenta como que el dólar vale lo que dice el Estado. No, el dólar, ¿por qué no lo dejas al dólar? ¿Sabés por qué no dejamos que el dólar valga lo que el mercado determine? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que el peso vale mucho menos de lo que el Estado indica. O sea, que la demanda genuina de pesos es cero hoy. Si vos le sacaras la tasa de interés al peso, astronómica, extrafalaria... 75% anual, que en realidad al final del camino es más del 100. Hoy tendrías a una sociedad que repudia la moneda y dice, no, no la quiero. No la quiero, no me sirve, no me sirve. Así que vivimos de esta ficción, vamos de esta ficción en capítulos. Sí, es gravoso en cualquiera de los casos la crisis política que otra vez se cierne sobre el gobierno porque me da la impresión que agrava los problemas en términos económicos. En un contexto de un último trimestre del año que se avecina bastante complejo por todas las cosas que ya conocemos, pero al mismo tiempo porque da la impresión que la dinámica económica empieza un discurrir de amesetamiento. En algún contexto, de merma en el consumo, en otro. Que le va a imprimir un estrés adicional a lo que ya adicionalmente, o a lo que tradicionalmente es estresante que es fin de año en la Argentina. Más allá de que el peronismo esté en el gobierno. Que crea además su cuerpo y sus anticuerpos. Porque hoy el PJ Bonerense dijo, el 17 marchamos. ¿Con quién? Con Pablo Moyano, la CTA, la transversalidad. O sea, casi en oposición a Alberto. Tenés a un peronismo que se parece a una comparsa pobre. Ya es una comparsa pobre. Es un... Con todos sus rituales, viejo, descolorido. ¿Viste el circo pobre? El peronismo se ha convertido en un circo pobre. No deja de ser circo, pero antes al menos tenía espectáculos que podían todavía concitar la atención. El 17 de octubre, dejate de joder. ¿A quién le importa el 17 de octubre? Me decía Durán Barba ayer, al 80% de la gente no le importa ni quién está en el gabinete de Alberto Fernández. Al 80% no le importa si hay una mujer, hay un LGTB o hay un hombre. No le importa. No le importa, en serio que no le importa. No le importa a un puñadito de gente que vive de la información, la información política. No le importa. A la gente le importa solamente va al supermercado y tiene que reponer el precio y los productos. No, a lo que me refiero es en este sentido, Paulino. El PJ vive de sus rituales. Cree que puede todavía vivir de sus rituales que antes tenían algún interés. La CGT cree que puede vivir de sus rituales. Porque todavía creen que son importantes. No se han dado cuenta que han dejado de ser importantes. Tal vez sea descriptivo todo lo que sucede, ¿no? Incluso con lo que pasó hoy con la UTA, con la idea de tener una tercera lista, dos oposiciones o dos listas opositoras al histórico Fernández, digamos, donde nadie le discutía poder hasta hace 10 años. ¿Me están diciendo que tuiteó el presidente? Alberto Fernández, recién hace instante, mirá. Me reuní con representantes de las distintas comunidades mapuches en Neuquén para seguir construyendo una sociedad multicultural en donde respetemos los saberes y derechos de todas y todos. Cuentan conmigo para construir esa Argentina. 32 meses, 33 meses después de haber asumido. ¿Es un juez de paz este señor? ¿Quién es el...? Ah, no, es el presidente de la nación. Es el mismo que le ordenó a Aníbal Fernández que desalojara a Mascardi. Y que creó un comando conjunto. 300 organizaciones le pidieron explicaciones. Entonces él las recepcionó. Y dijo, estoy del lado de ustedes. Bueno, lo que acaba de... Me encanta. Este es el Alberto Fernández auténtico. El auténtico es cuando era lobista, ¿te acordás? Que a cada uno le decía lo que quería escuchar, se fue allá y ahora le falta que le pongan la vincha de Paturuzó y sea un pseudomapuche también. Te das cuenta, en el sentido de que va y le dice a los pseudomapuches lo que los pseudomapuches quieren escuchar. Estuve inaugurando obras de un hospital, Ramón Carrillo, y después fue al aniversario, el centenario de centenario. ¿No es cierto? ¿Qué eran las palabras de Alberto Fernández? A ver, escuchemos esto que dijo Alberto. ¿Puede ser un segundito? ¿Importa realmente? Pero es descriptivo de dónde está. Hablando de lo que a la gente le importa, va descriptivo, tenés razón. Rafa, Rafa. Mirá. Dale, Rafa. Es cierto que cuando llegamos, como todas las obras públicas en ese momento, estaba paralizado. Nosotros recibimos un Estado donde el 70% de las obras públicas se habían paralizado y las deudas que se arrastraban con los que prestaban sus servicios habían llegado a 40.000 millones de pesos. Le cuesta más hilar las frases que a mí a las 6 de la mañana cuando empiezo el programa de radio. Estoy medio dormido. Bueno, gracias, Pablo. Señor, buen programa. Tomémoslo en grabar, viste, porque... Semana corta, pero interesan muy mal. Encima son malos los fotógrafos. Le tomaron una foto, viste, que parece... Se le volaron los pelos. Tiene un problema con el viento. ¡Uh! Pasa que hay alerta y viento. Ah, bueno, está bien. Alguien que le diga que use un poquito de gel, cera. Escuchame, hay alerta y viento. Es que se corte el pelo. Pueden producirse en Nevada. La contábamos con Javi hace un ratito. A ese lugar fue el presidente donde todo está trastocado. Es lo que hay, señoras y señores. Bueno, nos tomamos con un poquito... Bueno, para el otro lado también, para usted que está del otro lado. Bueno, pero ahora. Un poquito de humor. Gracias, Pablo. Sí, señoras y señores. Acá está.